¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chiquilin Martínez Blo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos por este bonito rumbo, acá paseando, no paseando sino que trajimos a las mascotas a caminar amigos. Aquí las trajimos a caminar, ahorita ustedes van a ver, las trajimos que anden un rato jugando en este campo grandísimo que está libre para traer las mascotas y que anden jugando. Miren, wow, por este tour les vamos a enseñar el día de hoy donde nos encontramos, wow, miren el solazo está con todo. Ahorita vamos a voltear la cámara para enfocarles toda la actividad que andamos haciendo el día de hoy amigos. Es que sí, comparte, comente, síganos en la página y si aún no me sigues, no esperes más, sígueme y ya saben, activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes cada vez que estemos transmitiendo en vivo y a todo color amigos. Es que sí, arre lulú y vámonos Ricky, con este video comenzamos, esta bonita tarde de domingo amigos, con las mascotas de la casa. Diego es una persona que le gusta tener sus mascotitas, miren y el día de hoy les vamos a presentar, como ustedes van a ver en el video, ella se llama Vela, nos la regalaron desde Santa María, California. En este video vamos a mandar un cordial saludo para Mario Osorio, allá en Santa María, California, gracias por el bonito regalo, miren. Y aquí también está la tuna, ella es más pequeña, ella es juguetona. Y Vela es una muchachona que es defensora de las personas, defensora de los niños, ella le gusta defender a los niños, miren. Si ven que están en peligro, de volada defiende, se lanza a defender, es lo que tiene la Vela, miren. No sé qué clase de raza, Diego. Vela es una pastora alemán, o un husky. Un husky, está cruzada con un husky y un pastor alemán, miren, por eso tiene esa finta, miren. Y yo la... Miren nomás, qué chulada Vela. La tuna es una pastora alemán, una pastor, no va a ser. Esa no va a ser una pastor, es la tuna, miren, ella es más pequeña, tiene tres meses, y esta tiene seis meses, ¿no? Seis o cuánto? Seis. Seis meses, pero va a estar más grandísima todavía amigos, miren. Bueno, pues aquí andamos, racita, vamos a seguir caminando. Espero y les guste el video, ya saben, compartan, échenos la manita compartiendo, comentando. Y el día de hoy, pues nos trajimos de paseo a que caminen, a que hagan ejercicio, ¿verdad? Porque ellas también ocupan salir, no encerrados, sino que tienen su yarda, pero pues acá está más grande este espacio acá. Y venir y traerlas, que anden, jueguen y jueguen, miren, así como la tuna. Tuna, ven, tuna, ven. Ve, miren, mira, qué chulada. Esta es bien cariñosa. Esa sí es bien cariñosa, amigos. Esta sí es bien cariñosa, miren. Guau. Quiere quitarse, se quiere quitar el cincho, pero como el, no, no, se quiere quitar la, ¿cómo se llama? Su collar, pero nos lo dejamos porque tiene que acostumbrarse con ese, va, para traerlas por aquí. Y aquí andamos paseando con las mascotas de la familia, amigos. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo a la página, ¿verdad? Miren, y les comparto también cómo se ve el cielo, miren. Guau. Miren nomás, qué chulada, amigos. Es algo bonito venir por estos lugares, compartirles, ir el solazo, está todo lo que da. Ese reto estaba nublado, ya parecía que se quería venir el agua y se calmó. Miren nomás por allá cómo se ve el cielo, amigos. Guau. Pero, ¿a poco no es bonito, miren? Aquí andamos compartiéndoles un poquito de este bonito lugar, amigos. Y pues vamos a seguir caminando con las mascotas. Así como pueden ver ustedes, ahí disculpen si los mareo mucho, pero es que no me traje mis herramientas para grabar el día de hoy. No me traje mis herramientas que agarro para grabar. Y por eso ando grabando ahora sí sin, sin este, ando blogueando. El día de hoy en este blog ando, este, blogueando sin mis herramientas, así nomás con la mano, miren. Pero es bonito salir y compartirles. Yo nomás iba a venir a dejarlos los muchachos que anden con sus mascotas, pero me quedé al último, me quedé y miren. Aquí se ve súper bonito. Una bonita tarde, miren. De domingo. Aquí nos venimos, amigos, y aquí andamos. Bueno, amigos, yo soy Chiquilín Martínez Flow y nos vemos en otro próximo video. Cuídense bendiciones, dile, dile. Cuídense bendiciones y nos vemos en otro próximo video.